Yo vivo enamorado de ti Así como vive el día del sol Yo vivo enamorado de ti Así como vive el día del sol Como los poetas del amor Y de las flores el colibrí Como los poetas del amor Y de las flores el colibrí Qué bello recordar los momentos Bonitos que he vivido contigo Y ojalá nos alcance el cariño Porque vengan los mejores tiempos Y ojalá nos alcance el cariño Ahí porque vengan los mejores tiempos Mira que se han pasado los años El amor sobrevive en silencio Siento que no me alcanzan las manos Para este amor inmenso Traigo el alma repleta de amor El corazón contento Triste sería que me dijera la gente Que yo no soy el robador del pasado Hoy me siento más poeta que ayer Porque yo vivo enamorado de ti Amor Yo vivo enamorado de ti Mujer Me siento enamorado de ti Amor Yo vivo enamorado Me siento enamorado Y señor Y señor Y Jaime Oye Dani Garrido Oye amor Y Fernandito Menaces Mujer 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 Me gustan mis canciones así Cuando hablan bonito del amor Me gustan mis canciones así Cuando hablan bonito del amor Yo quise conservar un jardín Hoy solo sobrevive una flor Yo quise conservar un jardín Hoy solo sobrevive una flor La más bella de todas las flores Habita solitaria en mi alma Radiante nadie puede arrancarla No puede lastimar a mis amores Radiante nadie puede arreglarla Ay no puede lastimar a mis amores Mira que se han pasado los años El amor sobrevive en silencio Siento que no me alcanzan las manos Para este amor inmenso Tengo el alma repleta de amor El corazón contento El corazón contento Triste sería que me dijera la gente Que yo no soy el trovador del pasado Hoy me siento más poeta que ayer Porque yo vivo enamorado de ti Porque yo vivo enamorado de ti Amor Yo vivo enamorado de ti Mira que se han pasado los años Y el amor sobrevive en silencio Siento que no me alcanzan las manos Para este amor inmenso Traigo el amor de mi amor Traigo el alma repleta de amor Traigo el alma repleta de amor El corazón contento Traigo el alma repleta de amor Y el corazón contento Me siento enamorado, amor, yo vivo enamorado, me siento enamorado, yo vivo enamorado, ay hombre, me siento enamorado. En el escenario Jacinto Leonardi Vega, gran compositor, nacido en la Junta Departamento de La Guajira, y de hoy por primer pie, llega el Festival Bolivarense de Acordeón.